... Otro corte más en el nexo que une Chipolete con Neuquén, aquí en las ex cabinas del peaje, se instalaron los estatales rionegrinos enrolados enate, reclaman el pase a planta de trabajadores, también mejoras salariales, laborales. En este contexto, la medida de protesta produjo al menos indignación y molestia a muchos pasajeros de ambas ciudades. Sí, estamos llevando adelante el paro de 24 horas con una manifestación sobre los puentes carreteros Chipolete y Neuquén. Es la única alternativa que nos queda a los trabajadores frente a la falta de respuestas que tenemos a nuestras principales demandas. En realidad estamos respaldando el conflicto de los compañeros nacionales, provinciales y municipales. Basta de abuso, basta de precariedad, que se garantice el salario mínimo vital y móvil para los trabajadores municipales y en especial apoyar el crecimiento de nuestra organización. Los colectivos interurbanos tampoco pueden ubicarse, por lo cual quedan de un lado y otro y muchos tienen que cruzar caminando. La indignación una vez más aquí en la zona de los puentes que unen ambas provincias patagónicas. Bueno, el panorama es distinto aquí en la estación del tren, que ha sido un beneplácito para muchos que eligieron este sistema de transporte terrestre para dirigirse a la vecina capital. Ha sido uno de los elegidos y se pudo ver, tanto en Neuquén como aquí en la ciudad de Chipoleti, que muchos optaron por este medio para poder concurrir a sus tareas habituales y sus lugares de trabajo. ¿Sabían del corte del puente? Sí, nos entrenamos cuando fuimos a tomar el colectivo y ahí decidimos venir a tomar el tren. Inmediatamente. Sí, lo único que nos estábamos preocupados porque nos sentíamos sube, pero igual íbamos a pagar. Bueno, si no, tenían que ir en colectivo caminando. Claro, es un trastorno tremendo y peligro de que te saquen la cartera y todo, porque hay gente de todas clases. Bueno, ahora van a cruzar más rápido, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué opinan de los cortes? Para mí es terrible, no me gustan nada esas cosas. ¿El corte suyo? Y yo que vengo sufriendo hace muchos años los cortes de los puentes, en realidad tienen otras maneras de protestar, no cortando. Es un problema muy grande para todos, ya en todos los lugares es así. ¿Es una medida antipática para la ciudadanía del tema de los cortes? Sí, nosotros decimos que siempre cuando los trabajadores tenemos que llegar a esta instancia, se producen debates. Que existen sectores conservadores, aún en el mismo periodismo, que ponen en debate estas medidas. A veces nos llaman violentos y extorsionadores. Nosotros creemos que la violencia y la extorsión es la precarización laboral, es la explotación de los trabajadores. Violencia y extorsión proponen aquellos que no cumplen con las leyes. Chicos, ¿a Neuquén? Hola. Sí, a Neuquén. Bueno, van a zafar del corte hoy. Y hoy zafamos del corte, recién lo enteramos y bueno, tuvimos que venir a tomar el tren para ir a Neuquén, ¿no? Y nos queda otra. ¿Lo usan habitualmente, no? Eh, no, es la primera vez, sí. Una buena medida, ¿no? Y sí. Menos mal que está el tren si no tenemos que estar caminando. Caminando, sabés lo que es, ¿no? Más que está lloviendo un poco, se lo dice complicado. No, 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 no. Gracias.